Pues amigos, a lo mejor, lógicamente Sánchez, le han dicho que apreté el botón, se ha movilizado, pero ojo, que se ha movilizado no del todo, porque atención las grabaciones que podría tener Rubiales de miembros del gobierno y del propio Sánchez, según esta noticia que nos pone Libertad Digital. Dice, un nuevo Pegasus, el CSD, de Sánchez desinfló de denuncia a Rubiales en plena polémica por sus grabaciones al gobierno. Dice, con una mano el gobierno de Sánchez exigía el castigo máximo contra Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y con la otra presentaba una denuncia que sabía de antemano que hacía casi imposible al Tribunal Administrativo del Deporte avalar la suspensión o la inhabilitación por tiempo elevado del presidente de la federación. ¿Por qué? Una denuncia presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, Miguel Ángel Galán, el 30 de mayo del 2022, ante el juzgado de instrucción de Majadahonda, puede aportar pistas. Esa denuncia recogió la petición de investigación judicial sobre unas supuestas grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Sánchez que habría estado realizando durante los últimos cuatro años. Rubiales con conversaciones comprometedoras, atención, con diferentes miembros del ejecutivo del gobierno, tanto del PSOE y de Unidas Podemos, incluso del propio Sánchez. El Consejo Superior de Deportes, el CSD, nunca ayudó a llevar esa denuncia ante el propio Tribunal Administrativo del Deporte, el TAC, pese a su gravedad. El CSD depende del ministro de Sánchez, Miguel Iceta, y es el mismo que ha llevado a la denuncia por el beso de Rubiales ante el TAC, basada en una norma que sabía que no permitía la sección que decía reclamar. La denuncia de Galán dejó constancia de una noticia publicada en prensa por aquellas fechas por el confidencial, la que reflejaba las grabaciones, atención, las grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Sánchez por parte de Rubiales, según dice esta información. La acusación implicaba que Rubiales escondía grabaciones de conversaciones privadas con miembros del gobierno de Pedro Sánchez. El archivo sonoro del presidente de la Real Federación Española se remonta al 2018. Y atención, que el pánico, el pánico de Moncloa ante lo que Rubiales, uno de los suyos, pueda sacar, porque hay que recordar que este patán es del estilo de Tito Berni y todos estos típicos miembros del Partido Socialista. Pero ojo, que Sánchez aprieta el botón y ha apretado el acelerador hasta cierto punto, porque tiene pánico a lo que Rubiales pueda sacar, a esas grabaciones clandestinas y secretas que podían poner en un brete al gobierno del sátrapa de la Moncloa. Pues es que, desgraciadamente, yo me lo creo todo, igual que creo que el resto de España se lo cree todo. Nadie duda de cuál es la catadura moral del presidente del gobierno y de este gobierno. Entonces, las negociaciones que puede estar o las amenazas que se puedan estar tirando entre Pedro Sánchez y Rubiales, pues ellos saben, ellos saben hasta qué punto tienen cosas que ocultar. Estas cosas, siempre que se quedan en la parte racional, digamos, por eso tienen que tener tanto cuidado y seguramente como… A lo mejor tienen que ocultar, esas grabaciones tienen que ver con el caso Negreira, cómo Sánchez lo ha tapado, cómo Sánchez tenía a un miembro de su gobierno, que también era directivo de Barcelona, que siempre ha estado involucrado el caso Negreira y la manipulación de los árbitros con el visto bueno del gobierno socialista, tanto en la época de Zapatero como el del señor Sánchez. ¿Por qué no afloran estas cosas? Porque se produce eso que se dice la mafia de la humerta. O sea, la humerta es que hay muchos partícipes, de manera que si uno canta o uno dice, pues al final pueden estar todos en riesgo y todos se tapan. Por eso las cosas luego no afloran. Pero en el mundo deportivo siempre ha habido el rumrum de que estas cosas pasaban. Y a mí siempre me ha llegado esa información. Hay que ver el partido de ahí del Barcelona, cómo ganó. No es que pasaban, es que siguen pasando. Sí, porque uno cree siempre que es que son casualidades. Bueno, pues las casualidades luego al cabo de los años te das cuenta de que no eran tales casualidades, que había algo fundamental que era el dinero. Entonces están todos en ese tinglado, ¿no? Y claro, ahí pues siempre que no pase de lo racional a lo irracional, digamos que Rubiales estará controlado. Ellos si se pasan de la raya, pues pasaría a la parte irracional, donde Rubiales podría ser una bomba de relojería. Es una opinión personal, pero es que todo nos hace pensar que todo esto es muy sucio y muy chusco. Pero es que les funciona, es que da igual. Es que todo el dinero que manejan y cómo dominan la opinión pública sin ningún tipo de escrúpulo hace que incluso se pueda permitir con ese cinismo el presidente del gobierno decir que toda España está clamando por algo que según él es un abuso. Pero ¿quién es este señor para decir que una cosa es un abuso? Y que conste que Rubiales, en fin, nunca ha sido santo de mi devoción y cuanto más sé de Rubiales más me doy cuenta que este señor nunca tenía que haber entrado donde había entrado. Otra cosa es que es curioso cómo aprovecha las situaciones Pedro Sánchez. Es algo que tendría que aprender la derecha. La derecha tendría que aprender que cada vez que salga un caso de estos tiene que morder. O sea, lo que no puede hacer es dejarle siempre el terreno para que él tome esa delantera. Eso del manual de resistencia, que por cierto no me lo he leído, al fin no me lo voy a tener que leer porque realmente a lo mejor lo que hace es explicar cómo él entiende desde un punto de vista moral y que se ha dado cuenta de que es muy maleable la opinión pública a través de todos esos terminales mediáticos cómo funciona esa opinión pública y cómo él de cada oportunidad luego saca provecho. Ahí es donde está Pedro Sánchez, es especialista en eso. Hay unas elecciones donde él sale muy tocado y su partido muy tocado y sin su partido él no puede sobrevivir y lo que hace es convocar elecciones inmediatamente y tener todo articulado para sacar provecho. Es que es un superviviente en todos los órdenes.